Lo estoy viendo aquí, saluda a toda mi gente de Chile, le saluda a su hermano Daddy Yankee, gracias por el apoyo y los invito a todo el mundo a que vayan el domingo a Viña del Mar, a mi show, que no se van a arrepentir, lo que van a ver es el fuego de Puerto Rico, del Caribe. Daddy Yankee, pura adrenalina. A mediados de la década del 2000, se impone un género musical de carácter urbano que se transforma en un fenómeno social y cultural. El domingo en Viña del Mar, ya tú sabes Daddy Yankee. Se trata del reggaetón. Su máximo exponente Daddy Yankee hace explotar la Quinta Vergara en el verano del 2006. Su número es uno de los más recordados por su gran envergadura en la historia del certamen. ¡Veguado, amiguito! Señoras y señores, es un privilegio tener a este artista en la movida, el señor Daddy Yankee. Daddy Yankee. Daddy Yankee, qué impresionante. Ella le gusta la gasolina. Me encanta Daddy Yankee. Como le encanta la gasolina. ¡Dale la gasolina! Y nunca se vivió un espectáculo y un fervor como el que generó Daddy Yankee en su primera presentación. La estrella mundial del reggaetón es Daddy Yankee. No hay otro como él. Pero es muy gracioso que las nuevas generaciones, o sea, hablo de gente que tenía 12, 14, 15 años en ese 2006, vivieron la presentación de Daddy Yankee como, no sé, lo que le pasó a mi vieja cuando vio a Police. Llegó el campeón del pueblo, el kangaroo, Daddy Yankee, ¿sabes? Nació en donde la vida lo ha hecho hombre. El manager de Daddy Yankee no quería ningún tipo de presentación. Acorralado de gente buena. Recuerdo a mi hermano corriendo una vez más a hablar con el manager de Daddy Yankee diciéndole Miriam y Sergio, tienen una presentación especial, por favor, por favor, déjanos hacer esto. Entusiasmado con la idea de ser grande, evadiendo el dolor y la pena. Y el manager dice, ok, pero que no sea muy larga. Bueno, parte Miriam con un texto que habíamos preparado. Nació en donde sin duda, para mucha gente, está prohibido. Y arrojadamente me decidí a hacer una suerte como de improvisación. Check the sound, evolu-revolu, evolución, en cierta forma, todo es vanguardia en Viña 2006. Daddy, usted tiene la última palabra. Pero ese momento, que para mí fue un momento y hasta ahí llegó, han sido las nuevas generaciones las que me lo repostean, me dicen maestro. Como que me quieren desde ahí. A mí me tocó vivir la primera presentación de Daddy Yankee en el Festival de Viña. Y eso fue explosivo. En definitiva, cuando uno ve las imágenes de esta llegada de Daddy Yankee, me está diciendo, soy el nuevo ícono social, cultural y vengo a dominar todo esto. Soy la nueva realeza. Cuando baja en un trono, Daddy Yankee, escuchar ese ruido ensordecedor, donde efectivamente la Quinta Vergara nunca más la vi llena como ese día. Es el rey del reggaetón, el hombre que le puso gasolina a la Quinta e hizo rugir sus motores. En Viña, todos fueron sus súbditos. No había nadie que no se rindiera al magnetismo de Daddy Yankee, ni a su contagioso sonido. En esa época, Daddy Yankee aparecía en Chile como una figura emergente. Pero yo creo que a nadie le quedó duda en ese momento de que el reggaetón iba a estar presente por largo tiempo. ¿Qué conoces del monstruo de la Quinta Vergara? ¿Has escuchado hablar del monstruo de la Quinta Vergara? Sabemos que es un público muy exigente, que lo que quieren es oír buena música, pero estamos listos para darle mucho juego. ¿Qué va a pasar si estás en la Quinta Vergara y el monstruo empieza a decir, lo que pasó, pasó, lo que pasó, pasó entre tú y yo, lo que pasó, pasó entre tú y yo. El reggaetón es un fenómeno bien misterioso. Impacta de manera inmediata. Tiene una fusión de afro, beats, tiene una fusión latina que te invita a bailar. A lo mejor uno no le toma el peso. El reggaetón es el último género musical Sería imposible imaginar el reggaetón sin esta pulsión sexual. Y el ritmo te lleva hacia ese ámbito. Creo que la única cosa que yo le cuestionaría al reggaetón, sobre todo a cierto reggaetón que se ve en Chile, es una vinculación media misógena. Porque si uno analiza las letras, son muchas letras que hoy son impresentables. Letras de patriarcado, de violencia incluso. Es muy delgada la línea entre la libertad de expresión y lo que uno piensa que debiera ser los mensajes. Mirándolo a la distancia, Daddy Yankee es el mayor exponente del reggaetón, pero fue el festival de Viña y fue esa década en la cual explotó por completo y se hizo universal. Creo que es de las grandes postales que tiene Viña del Mar y que precisamente marca la década. Hoy día Chile...